Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS y en esta ocasión les traigo un combate que yo espero que les guste bastante y espero que no me odien tanto después de verlo obviamente espero que más de algún rival nos termine odiando en este combate pero de verdad espero que ustedes no tanto en esta ocasión traemos una variante exquisitamente troll con la cual no les culpo si se salen nuestros rivales porque de verdad puede pasar, creo que va a pasar y de verdad no les culparía en lo más mínimo hoy el Pokémon que traemos que pienso y creo que va a destacar bastante va a ser el buen Dusclops traemos una variante bastante buena, va a ser súper súper troll, hay formas de pararla obviamente pero de verdad es una variante buena a más no poder para iniciar en esta ocasión creo que vamos a empezar con este sí o sí Dusclops les voy a enseñar poquito más o menos cómo está la variante para que sepan por qué camino vamos en esta ocasión traemos rencor, traemos descanso, mal de ojo y tinieblas tú la ves y sabes que es una variante súper troll así que... sí, más o menos por ahí va la jugada vamos a traer en este combate también a este Mimikyu que la verdad es que va a ser bastante bueno y la verdad también que bastante necesario y para finalizar creo que otra elección adecuada podría ser este Cloyster o tal vez igual este Mawile no, Cloyster Cloyster, banda Focus, súper necesario, sí dale, 100% confío completa, plena y totalmente en que todo va a salir bastante bien vamos a ver con qué inician estos rivales a ver qué van a traer qué no van a traer qué van a hacer cómo carajo es que vamos a poder ganar y de verdad espero que funcione bastante bien por cierto lamento bastante que en esta ocasión no pude subir el combate a tiempo como tenía que hacer hay una razón bastante válida detrás de todo esto el problema es bueno, no es un problema la verdad ahorita están siendo las finales de Overwatch y tenía que verlas tenía que verlas de hecho justamente ahorita que estoy grabando están siendo la competición por el tercer lugar pero la verdad es que ese no me interesa tanto así que yo estoy esperando sí o sí la final vamos Sur Corea tienen que ganar, eh vamos completamente con Sur Corea para iniciar vamos a tirar del tema mal de ojo para que nuestro rival no pueda escapar se tenga que quedar obligatoriamente en pista y saben qué es lo mejor de todo que vamos a iniciar y va a terminar iniciando esto bastante bien porque es súper sencillo porque este Steelix no tiene absolutamente nada que hacernos puede meter las trampas rocas que sí, le vendrán lo bien que quiera pero ahora no puede hacer absolutamente nada no puede cambiar le tiramos del mal de ojo ahí está se va a quedar en este combate sí o sí ahora vamos a tirar del rencor rencor lo vamos a tirar hasta que se le desgasten los pepes de todo lo que tenga para que quede nada más con combate y saben que combate lo que hace es que cada vez que pega ahora no puede hacer absolutamente nada ok ese no me lo esperaba si le soy sincero pero le viene bastante bien ok ese la verdad no me lo esperaba pero no le viene no le viene absolutamente nada mal eh de verdad no le viene absolutamente nada mal ok ok hay hay obviamente hay varias varias formas de parar este equipo una de ellas como se imaginarán es con ese movimiento y de hecho nos puede parar bastante bien vamos con carambano estamos en este momento super gusteados tenemos un montonal de ataque estamos listos para meter y meter bastante fuerte entonces sí no sé si me lo pueda cargar muy posiblemente no ya que estamos en frente de uno de los pokemon con más defensa que vayan a poder toparse entonces sí no es tan seguro que me lo vaya a poder cargar eso es súper obvio ¿no? pero aún así no desconfío es que no le quito nada de verdad no le quito absolutamente nada no le quitamos absolutamente nada nada pero es que de verdad nada Mimikyu todavía saben que es útil saben que Mimikyu es un pokemon el cual no hay que descartar jamás hay que descartar si no tuviese rugido lo habríamos destrozado de una forma lo habríamos destrozado de una forma majestuosa afortunadamente para él lo trae que le viene bastante bien ok a ver a ver a ver ya sabemos que trae rugido que no nos viene absolutamente nada bien por cierto pero pero cuantos igualmente tiene varios pp así que vamos a tirar del tinieblas si vamos con tinieblas al final del día es de las mejores selecciones que tengo le vamos a quitar 50 puntos de vida rugido era super obvio por parte de este de este rival eso lo tenemos super claro que era lo que iba a tirar si o si no quiero sinceramente no quiero y no puedo permitirme perder la habilidad porque de verdad la habilidad este mimikium la necesita y bastante así que de momento a sabiendas de que tiene una defensa física brutal no lo pienso perder no pienso perder para nada la habilidad para nada de verdad ok no nos quita nada no nos quita casi nada por eso no se preocupen que lo aguantamos bastante bien ahora con un tinieblas este pokemon debería caer debería caer no estoy seguro pero creo que ok lo va a conservar porque sabe que lo necesita sabe que si o si lo necesita ok tengo un poquito de miedo porque creo que este circuitry ok 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 no no es exactamente la variante que pensaba que podía ser estaba temiendo un poco que fuese una variante que se quisiese bustear para destrozarnos afortunadamente no es el caso desafortunadamente estamos en un momento en el cual si ya no vamos a poder hacer absolutamente nada mi gran problema ahora es quien es más rápido seré más rápido yo con este mimikyu o el va a ser más rápido igual puede ser una variante choice scarf entonces mi única elección decente el problema es que necesito si o si la habilidad no se cual sea el pokemon final que le quede pero creo que si o si necesito la habilidad shurky tree tampoco es tan veloz mimikyu soy más veloz que no hacemos speed tie hacemos speed tie en dado caso y si me bus es que no es que luego trae a pokés en contra de los cuales si o si necesito el cristal z y la habilidad también a ver para empezar me la voy a jugar ay es no es más rápido que yo no esto no es nada bueno es más rápido que yo hay dos opciones una es que haya tenido suerte y me haya ganado el speed tie que es muy probable la otra la otra elección bueno la otra opción mejor dicho es sencilla que que sea choice scarf no no podía saber cuál variante era no tenía la más remota idea eres cristal z ¿verdad? digo no eres cristal z me vas a quemar ¿verdad? vamos con danza espada porque me vas a quemar tú y yo sabemos que me vas a quemar tú y yo sabemos que me vas a quemar lo sabías lo sabías tú lo sabía yo lo sabíamos los dos y eso era súper obvio a ver mimiq save el eye no me es un problema tan grande ok ¿saben qué? no me queda otra más que clicar cristal z y al diablo todo era súper obvio que me iba a quemar era súper obvio a ver estoy quemado creo que igual me lo alcanzo a car no el cristal z se lo carga 100% mi gran problema va a ser ese stilix tal vez ya no tenga tanta vida pero es que yo estoy quemado a este yo sé que me lo cargaba 100% mi gran problema es que este otro no estoy seguro no estoy para nada pero de verdad para nada seguro es que es stilix es stilix necesito que sea crítico porque a pesar de que esté a más dos por el daño que le he quitado es obvio que es una variante defensiva esto no es nada no es absolutamente nada 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 salvó a ese pokemon saben que fue lo que lo salvó una cosa trae rugido trae rugido te salvó la partida y lo sabes lo sabes de qué manera pero era era obvio era obvio era obvio saben que que siempre que trato de probar una variante troll una variante que necesita siempre de cosas específicas para que funcione mi rival va a traer algo para contrarrestarlo saben que eso es de todos los días siempre pasa siempre nos pasa porque hasta cuándo ah se llama Hanzo ok hola Hanzo que tal Hanzo que tal Hanzo saben que esto siempre nos pasa siempre 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 vamos a traer a este Dusclops Mimikyu de vuelta es una elección super adecuada y para finalizar creo que podría estar es que Cloyster está bastante bueno le pego super eficaz a varias cosas aunque Mega Mawile también saben vamos con Cloyster o Mega Mawile 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 me gusta si me gusta me gusta por cierto que pasa aquí que andamos combinados o que andamos combinados o que tenemos que hacer que esto funcione tenemos que hacer que esto funcione porque si no esto va a ser va a ser un fail total de video y no no queremos eso no queremos eso estamos en un problema quieren que les diga cuál es que debido al que mal de ojo no afecta a los Pokémon fantasmas no puedo encerrar a este deciduey conmigo no no puedo encerrarlo no podemos me quita bastante vida me quita me quita una cantidad exagerada de vida ok me quita una cantidad exagerada de vida no no puede ser así nos quita y eso que tenemos una defensa especial envidiable de verdad pero la cantidad de vida que nos quita no 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 puedo preguntar que diablos puedo preguntar que diablos con esta variante super bizarra a ver planta feroz si no me equivoco te hace quedarte un turno sin hacer absolutamente nada creo 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 si descansas este turno así que carantoña es mi mejor elección si 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 100% 100% si descansa en este turno carantoña es la mejor y más adecuada elección que tenemos 100% ahí está bien carantoña gracias por cierto por no fallarlo y adiós a decidu adiós a decidu ojo no hizo absolutamente nada pero aún así no está de momento funcionando la variante que en un principio teníamos que hacer brillar así que lucario miren 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 no está mal no está mal lucario lucario es complicado si pero creo que podemos hacer algo decente en contra de este pokemon creo que firmemente podemos hacer algo en contra de puede ser puede ser que en contra de este lucario podamos hacer algo con este dos clubs puede no estoy seguro pero puede vamos con mal de ojo para que no se escape bueno ok 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 vamos con descanso no nos quita nada no nos quita nada no nos quita nada hansu de por si no me agradan bastante las personas que juegan hansu pero bueno a ver esto puede funcionar a ver ahora como se imaginarán tengo que quedarme dos turnos dormido afortunadamente el no puede escapar eso tenganlo claro no puede escapar se tiene que quedar obligatoriamente en pista encerrado y terremoto se imaginarán que no nos va a quitar nada durante los siguientes dos turnos voy a resistir los ataques después de eso voy a tirarle del rencor el cual le va a bajar en cuatro puntos pero gracias a nuestra habilidad estos cuatro puntos van a ser todavía más aumentados por lo cual terremoto va a bajar de pepes de una forma increíble y después ahí es cuando nos la vamos a marcar el objetivo principal de este pokemon de esta variante es sencilla dejar al rival sin pepes dejarlos en cero y que no tengan forma de tocarnos hay formas obviamente de pararnos puede traer desarme puede ser tipo siniestro fantasma choice specs obviamente así no lo voy a aguantar también pero pero siempre y cuando no tenga absolutamente nada tan extraño podemos hacer maravillas ahora vamos a despertar aquí en este turno y una vez que despertemos gracias al rencor a empezar a bajar como locos los pepes para este pokemon a bajar como locos ahí está en cuestión de un par de turnos se va a quedar sin ningún pepe cero pepes para él en cuestión de segundos en cuestión de turnos se va a quedar sin absolutamente nada pero de verdad nada que hacer ahí está bien creo que terremoto igual ya se le acabaron los pepes creo que igual ya terremoto ya se le acabaron los pepes no estoy seguro no estoy seguro pero si ok a terremoto ya se le acabaron los pepes ya creo firmemente que no tiene absolutamente nada que hacernos a ver ahora rencor gracias a la habilidad gracias a este movimiento le estamos quitando todo le estamos quitando todo 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 creo que ya ni siquiera tiene pepes de de contraataque saben creo que ya creo que ya no tiene pepes ni siquiera de contraataque despídete despídete de todo despídete de todo se acaba de quedar sin pepes de de contraataque de terremoto de close combat ya no le queda nada ya no le queda nada todavía te queda contraataque en serio todavía te queda contraataque pueden pueden ver que una vez este pokémon esté encaminado es es una molestia es una piedra en los zapatos que no quieres tener delante no quieres por nada del mundo tener esta cosa delante una vez que la estrategia empieza a funcionar no puede cambiar así que aunque quiera se tiene que quedar en pista no me pude tocar ya ya le estamos bajando todos los pepes ahí está el que te faltaba ahí está el que te faltaba ok pero ya como sabemos que directamente no tiene nada para hacernos este pokémon ya está completa y totalmente inhabilitado ya no tiene nada no tiene nada no tiene de verdad ya nada lo que voy a hacer ahora va a ser empezar a debilitarlo una vez que lo empecemos a debilitar esto va a ser sencillo porque nos vamos a quedar con una cantidad bastante decente de vida para el siguiente pokémon que decida sacar y como solamente va a quedarle un pokémon este pokémon no voy a tener que utilizar el tema de mal de ojo para que se quede en pista obviamente se tiene que quedar en pista todavía le quedaba contraataque todavía le quedaba contraataque ojito pero afortunadamente contraataque ni nos toca porque somos fantasmas nada más tenía terremoto por cobertura pero es que daba igual daba igual de verdad daba igual de una manera que adiós adiós ahí está bien lucario fuera le queda un pokémon obviamente no sé cuál es pero si todo sale bien y le puedo desgastar los pps snorlax esto es maravilloso esto es muy bonito no sé quién sea más rápido aunque ambos somos lentísimos los dos somos lentísimos tanto snorlax como este dusclops son lentos pero a más no poder entonces ahí si no no cacho quien sea más lento ojalá que yo ojalá que yo me vendría ok bien sí soy más lento despídete de cuerpo pesado despídete de cuerpo pesado porque cuerpo pesado muy posiblemente sea la única cosa que tenga para destrozarnos para hacernos daño muy posiblemente no te puedes dormir aunque igual y trae para dormirse igual y trae para dormirse yo te puedo bajar los pepes todo lo que se nos dé la bendita gana aquí si quiero me voy a dormir y mira que yo estoy listo para trolearte de formas inimaginables puedes tirarme de mil cuerpos pesados si pero es que no vas a hacer nada no va a ser absolutamente nada ahí está es que nos recuperamos toda la vida y ahora tiene que tratar de bajarme cosa que dudo que vaya a poder hacer aunque eso si recordemos que recordemos que si trae para dormirse puede ser peligroso y no sé cuántos pps tenga cuerpo pesado la verdad lo malo también acá ok tiene 16 como máximo si le quito yo no te voy a atacar así que lo siento bastante pero dormir para ti no va a ser una elección en lo más mínimo en lo más mínimo para ti dormir te va a ser una elección no lo siento pero si me quieres pegar solo tienes una opción y esa es cuerpo pesado y si te quito el cuerpo pesado perdiste perdiste porque a mi Mikyu no lo toca podemos hacer algo bastante guapo si le quito la única arma que tiene que es cuerpo pesado y después de eso podemos meter a mi Mikyu para que destroce creo firmemente que no tiene nada nada que hacernos nada de verdad ahí está ahí está ahí está bien bien descanso 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 cuánto tiene descanso igual tiene nada más máximo 16 te podemos dejar sin ningún PP muy pronto este muy posiblemente sea el Pokémon más troll a ver a ver es que si Giga Impacto Giga Impacto creo que ni siquiera PP tiene saben Giga Impacto va de tener como ha de tener tienes que tiene 8 máximo es que no es nada no es absolutamente nada creo que ya nos acabamos los PP que tenía de descanso así tal cual creo que ya no tiene absolutamente nada que hacer nada o sea es que ya nada más le queda sonámbulo es que nada más le queda sonámbulo ya 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 no tienes nada que hacer dos clops ahí está bien ahora si me puede pegar ahora si me puede pegar pero ya para qué ya para qué ya ya no me puedes matar de ninguna manera tengo descanso nos acabamos todos los PP que este Pokémon tenía no tienes nada nada que hacer forcejeo por cierto golpea a pesar de de no tener creo que es tipo normal pero puede golpear a fantasmas la cosa es que miren toda la vida que se quita a mismo ahora vamos a finalizar esto de una forma un tanto tecna que sería clicando cristal zeta y despidiéndonos de este snorlax que es imposible que pueda hacer nada no no puedes hacer nada no puedes hacer absolutamente nada funcionó funcionó tal vez fue un poquito pesada no lo voy a negar que fue una variante un tanto odiosita eso es completamente cierto pero al final del día les comprobamos que es una variante asquerosamente troll que hay en pokemon no la utilicen porque puede salir mal aunque no lo niego que hay situaciones muy justas en las cuales el rival te puede parar justamente el rival del primer combate tenía una de ellas que sería para sacarnos del combate pero si todo funciona bien pueden ver que esta variante pasa por encima humilla destroza aniquila destruye es una variante hermosísima de verdad pero bueno yo de momento me despido esperando que este video les haya gustado un montonal que lo puedan apoyar a muerte que lo puedan compartir comentar suscribirse al canal en dado caso de que no lo estén de verdad perdón por tanto cáncer lo siento pero era una variante que tenía que traer nos vemos pronto con más y más y adiós amigas